¿Cuál es la situación que estás viendo ahí? Pues mira, yo quisiera decirte que hay un gran despliegue del gobierno federal en todo lo que ha sido esta desgracia del sismo del jueves pasado. Estamos presentes en todo lo que es Oaxaca, en lo que es Chiapas, a diferencia de lo que es Oaxaca, que el sismo es muy concentrado en los municipios afectados, en Chiapas hay una gran dispersión y nada menos la instrucción del presidente Peña fue váyanse a Soconusco, en esa región lo personal, tu servidora está atendiendo los diferentes daños. Hemos venido detectando viviendas afectadas, se podría dar una cifra aproximada de las viviendas que hemos encontrado con daño parcial, hay vivienda con daño total, estamos estimando que aproximadamente en esta zona habrá alrededor de tres mil quinientas viviendas, pero todavía es muy preliminar. ¿Cuántas dañadas totalmente, Paula? Pues mira, en el caso del Soconusco, seguimos haciendo los centros. Bueno, pero la gente que no sabe lo que es el Soconusco y es mi error, es la zona que fronteriza con Guatemala y la ciudad más importante es Tapachula. Así es, estamos en Tapachula, son quince municipios, somos la frontera con Guatemala, hay una gran cantidad de personas que cruzan el río y que están aquí, que hacen mucha actividad económica en la región, hay mucha que se ha venido a sentar acá, son quince municipios, Tapachula, Tuchate, Tuchantán, una gran variedad de municipios, y además yo diría muy grandes y muy dispersos. Entonces lo que nos hemos dado a la tarea es a visitar cada municipio, cada localidad, que ese es el gran reto, estamos hablando que en Chiapas hay más de veintiséis mil localidades y que tenemos que ir hasta el último rincón a verificar los daños, Eduardo. Ya ves que tardas horas en llegar de un rincón a otro. Y es impresionante, por eso esta decisión del presidente Peña, el secretario Luis Miranda, que es el responsable del estado acá en Chiapas, de que por regiones estuviéramos funcionarios en cada una de ellas, con la fuerza que significa cada uno de las dependencias, es decir, prospera tu servidora, está aquí en el Soconusbo, con el equipo de Prospera, con gente muy capacitada para hacer censos, levantando información de daños a la vivienda, de daño en escuelas, de daño en infraestructura. Hasta el momento, hasta el momento, ¿cuál es? Perdóname, Paula, hasta el momento, ¿qué han, qué han encontrado afectado? Pues mira, yo te puedo decir en lo personal. Sí, eso. Esto es lo que he caminado. Hemos encontrado vivienda, la región no ha sido tan golpeada como lo que puede ser Istmo Costa, que ahí sí es donde está Zonalá y donde está estas comunidades que se vieron gravemente afectadas. Sin embargo, yo ya hablaba con uno de mis colaboradores de, de, que vive en Tapachula, me dijo, mi casa, ya no la puedo, ya no puedo entrar. Así es. En Tapachula. Hay casas, hay casas con afectación que puede ser el mismo, o sea, con el mismo sismo que con un tipo de construcción queda, ¿no? Muros que a lo mejor son el muro lo que hay que retirar y volverlo a construir, pero lo más grave son casas totalmente afectadas, inhabilitables, que por seguridad se ha retirado a la gente de esa. Claro. Y que entonces el censo, por eso es tan importante, porque a partir de esta información que habremos de presentarle al secretario Miranda, y esta su vez, ya mañana estará por acá también el presidente, poder tener la claridad de todos los años, y entonces poder plantear todos los programas de reconstrucción. ¿Para mañana ya estará todo el censo de la zona del Soconozco, Paula? Tenemos, sí, claro, tenemos que terminar, y ese es el compromiso. Ahora, otra cosa. Estaremos hoy mismo concluyendo. Bien, otra cosa muy importante, la ayuda. Tengo entendido que no está llegando la ayuda necesaria, y que cuando llega también hay muchos problemas para distribuirlo. ¿Cuál es la realidad, tomando en cuenta la dispersión, los problemas de la geografía chiapaneca, etcétera? Mira, la realidad es que sí está llegando la ayuda. Está llegando agua, está llegando leche, está llegando despensa, ayuda humanitaria. Pero está llegando en la, porque, te voy a ir interrumpiendo, porque ayer se anunció con bombo y platillo que salió un avión con una tonelada de alimentos, pero una tonelada de alimentos alcanza, alcanza si bien para mil personas o mil 500 personas. Estamos hablando de cientos de miles de afectados, entonces una tonelada no es suficiente. Sí, lo que estamos haciendo, y en este caso, Diconsa, que es lo que lo que anteriormente era Conasupo, está elaborando despensas. No solamente es el avión que se anunció ayer, sino que el apoyo ha venido fluyendo de varios lados. Diconsa está simplemente en sus almacenes regionales armando despensas. Yo te puedo decir que ellos nos compartían una cifra de poder estar integrando 25 mil despensas diario, y entonces esto sigue siendo insuficiente. Lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta de la magnitud del problema. 25 mil despensas suena muy bien, pero no es suficiente. Lo que bien señalas es que en estos casos, solo a partir de la solidaridad de todos, Eduardo, es como podemos realmente hacer una diferencia. El gobierno federal está totalmente desplegado aquí en el estado, está llegando la ayuda humanitaria, pero es bien importante que sea bajo la participación de todos. Yo te podría decir, llegamos a todas las comunidades, sí, pero pensemos que hay localidades en nuestro país que a lo mejor habitan 10 familias. Son por eso menos importantes, pero sí con retos muy significativos. Y no hay caminos, no hay brechas. No hay caminos, no hay brechas. Entonces, eso es lo que nos está muchas veces costando, pero te puedo decir, en el caso de nosotros acá en Soconosco, hemos cumplido con esta instrucción de recorrer los caminos de tratar de llegar a todos lados. Es más, se podría decir que hoy una cuadrilla salió en moto, en motocicletas, para poder entrar en un camino que ya se está empezando a reparar, cuando menos a retirar el escombro, pero la gente está llegando a motocicleta, en motones, lo que sea. Como sea. Por tal de poder atravesar y llegar a las comunidades. ¿Está lloviendo allá en esa zona, Paula? Acá no está lloviendo. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente, yo dividiría cuando suceden estas tragedias, lo primero pues es la ayuda humanitaria, garantizar que la gente tenga abasto de comida, agua, salud. Después viene, por supuesto, pues el levantamiento de todos los daños y posteriormente pues será esa reconstrucción que es tan importante y que la gente está esperando ya también conocer cómo se va a empezar a dar estos trabajos de reconstrucción para que la gente vuelva a la normalidad. Bueno, y va a tardar mucho tiempo, meses o años, porque esta es una devastación terrible. Paula, pues estamos contigo, estamos contigo y pedirle a la gente que vaya a los centros de acopio, el que sea, y deje lo que sea, claro, que sea práctico, ¿no? Que no dejen latas, que no tienen, que no dejen latas para las cuales se necesita un, un abrelatas, porque mucha gente no tiene el abrelatas, ¿no? No tiene cómo, sí. Que si llevan ropa, que por lo menos se molesten, si es usada, primero que la pasen por la, la, por la lavadora y la secadora y no como la encuentre, ¿no? O sea, hacer las cosas bien. Paula, suerte en todo. Eduardo, y sigue temblando, ¿no? No, claro, ¿cuántas réplicas? Más de mil, ¿no? Van más de, más, más de mil cien réplicas y sigue temblando y uno que está acá en la región siente cómo se está moviendo el suelo todavía. Más de mil, ¿no? Más de mil, ¿no?